La vida andó por el araquí La vida yó por el araquí La vida yó por el araquí La vida yó por el araquí Cuando está en el barmín No hablo con ninguno Cuando me haco que orquí Me caigo en el oro Cuando me haco que orquí Me caigo en el oro La vida yó por el araquí Yo no puedo dejarlo Deber nunca ver a ti De tanto amarlo Deber nunca ver a ti De tanto amarlo Deber nunca ver a ti De tanto amarlo De tanto amarlo De tanto amarlo De tanto amarlo De tanto amarlo